¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Enfoca tu ritmo, Enfoques Cancún, pues vamos a llevar para ustedes el especial de esta carrera increíble que es la carrera Uxmal Muna que se vive aquí en Yucatán, la reina, la reina del sureste como le llaman todos, estamos aquí afuera de lo que es el centro arqueológico de la zona así arqueológica de Uxmal. Y bueno, vámonos para adentro para vivir la emoción de esta gran carrera Uxmal Muna 2019. Y aquí nos encontramos a lo que es al pie de la entrada de lo que es esta increíble zona arqueológica de Uxmal, estamos a punto de ver lo que es el templo del adivino que para todos es una gran magia, es un gran reto, es algo mágico poder salir a los pies de esta gran pirámide. Y pues mira, aquí les damos unas pequeñas tomas de cómo ya los corredores poco a poco se dan cita aquí en esta esplanada, esperando, esperando en el gran momento de que se abran las puertas y se puedan dirigir a lo que es esta zona arqueológica para dar inicio a lo que es esta carrera Uxmal Muna ya conocida como la reina del sureste. Y bien, hemos logrado para hacer estas tomas exclusivos para ustedes, para que disfruten lo que es el templo del adivino aquí en Uxmal, Yucatán. Los corredores están a punto de hacer su arribo, pero les queremos presentar lo majestuoso de este lugar, la magia, la misticidad y todo lo bello que conjuga la carrera Uxmal Muna 2019 en este enigmático sitio. Ahorita pasarán los corredores y podemos ver cómo esta paz, cómo esta tranquilidad hace la transformación a la energía más mística que existe en el sureste para los corredores. Y que es esta gran carrera, carrera Uxmal Muna. Pues vámonos, vámonos a esperar a los corredores para dar inicio a esta gran justa deportiva aquí en el estado de Yucatán. Y así hacen su arribo los primeros corredores aquí a la pirámide del templo del adivino. Y así, a chorritos, poco a poco vamos viendo cómo se dan cita y cómo disfrutan esta gran imagen, esta gran experiencia de vivir esta tan prestigiada carrera aquí en el sureste mexicano. Podemos ver los saludos de los corredores, podemos ver aquí ya al grupo estrella entrando, a todas con muchísima vibra. Vemos a los jaguares de Cancún, vemos a Goyo, vemos aquí al señor echándole todas las ganas del mundo. Isla mujeres directamente, desempacado. Y aquí los podemos ver, así entran todos los corredores. ¡Jaguares! ¡Excelente, vámonos! Pues así vienen entrando, señor ultramaratonista, gran amigo aquí, nos visita con todo. ¡Vámonos! ¡Volima! ¡Venga, super tocayasazo, super tocayasazo! ¡Vámonos, con todo, eh! ¡Con todo, no! Las chicas de nocturnos aquí nos visitan. Y pues toda la banda, todos los corredores son super bienvenidos en esta gran carrera, gran carrera super enigmática, gran carrera con mucha energía. Así entran al Templo del Adivino, cargados de emoción, tratando de echarle todas las ganas del mundo. ¿Qué es? Les esperan esos 16 kilómetros de pura energía. ¡Venga, vámonos! Grupo Estrella sigue entrando. Y así, así se dan cita a todos. Vamos a hacer una pequeña toma de cómo viene entrando todo el contingente de corredores. Esperemos que este día supere las 1500 plazas que, bueno, que se tienen vendidas. Y bueno, ya son las 7 de la mañana. Son 3 minutos para las 7 de la mañana. Y así es como entran los corredores a este sitio. Aquí vemos a Norberto, Norberto Caguara, que le va a echar con todos los kilos. Saludos, venga, con todo. Seguimos aquí, puros amigos. Miren, otras chicas de Cancún nos saludan aquí en el video. Y pues bueno, miren, saludamos a tantos y a tantos amigos aquí en el video. Y van a disfrutarlo más al rato en esa carrera, que es una carrera para recordar. Sin duda para mí, la carrera, la mejor del sureste. Vemos a Fer Saavedra, lo vemos aquí, a este gran campeón. Saludos. Con todo, con todo. Gran campeón aquí del sureste mexicano, Fernando Saavedra. Bien. Pues bueno, vamos a irnos aquí nuevamente a la pirámide, al Templo del Adivino. Para que vean cómo los corredores empiezan ya a disfrutar sus momentos. A disfrutar cada, cada segundo de este día. Que como todos, son magníficos. Pero miren, miren esta magia. Venir, estar aquí, poder tomarse la foto ante esta, ante esta gran estampa. Es sin duda algo increíble. Voy a tratar de seguir adelante. Falta la verdad. Bien, ya estamos a unos minutos del arranque. Ya podemos ver ahora sí, ya el tumulto. Ahora sí podemos ver cómo es la carrera Uxmal Muna aquí en Uxmal, Yucatán. Ya toda la gente está tomándose las fotitos del recuerdo antes de la batalla, antes de la guerra en esta gran carrera. Y pues aquí los dejamos con un poquito de lo que es el escenario antes de la carrera Uxmal Muna. Bueno, aquí ya podemos ver esta imagen con el Templo del Adivino. Y ya con la fila de los corredores ya en espera de lo que será el disparo de salida. Como les digo, es una carrera enigmática, es una carrera mística, es una carrera poderosa. Porque sin duda es la carrera del sureste, es la reina del sureste. Y así es como se vive aquí en Uxmal, Yucatán. Increíble. Aquí los saludos. Los corredores ya están felices, mandando saludos. ¿De dónde nos visitas? De Cancún. De Cancún, excelente. Los jaguares. De los jaguares, Cancún. Un integrante más que aquí está presente en esta gran carrera. Y miren, miren qué es increíble. Bueno, no dejo de hacer esta toma porque representa mucho. A ver, Gabriela Aguinada, cuéntanos qué significa estar aquí en la carrera de Uxmal Muna. Bueno, es una de las mejores carreras que hay en todo el sureste. Y creo que aquí tenemos que estar. La verdad, aquí tenemos que estar porque todo Cancún se volcó para acá. Entrenar para la 35ª edición del maratón. Rock and roll Cancún. Rock and roll Cancún. Y por eso es que estamos aquí, para entrenar rumbo al maratón. Sí, hay que darle publicidad porque va a ser un super eventazo. Ya se está adelantando todo. Sí, este 7 de diciembre. Ajá. La verdad, ya la gente se está preparando. Y esta es una de las carreras importantes por donde se mide su fuerza. Excelente. Pues gracias, un gran amigo, promotor del deporte. Y aquí desde Cancún, Gabriela Aguinada. Y aquí seguimos continuando con esta carrera increíble de Uxmal Muna. Bueno, en unos momentos más ya estarán dando el disparo de salida de esta gran carrera. Les cuento cómo está más o menos el trayecto. Todos los corredores toman por esta pequeña veredita. Esta que están viendo aquí, que vamos a ver a continuación. Y agarran rumbo para la carretera federal. Para tomar lo que es el cerro de Muna. Subir el cerro y llegar a la meta. O sea que, vámonos y ahorita vamos a estar esperándolos directamente aquí en la salida. Bien, pues les cuento rápido. Todos los corredores vienen por este pequeño bosquecito. Por esta pequeña arbolada. Que son aproximadamente 350 metros hasta el final. Y de ahí ya se arrancan directamente hacia la carretera. Ahorita ya nos venimos para que no nos ganen. Y poder hacerles la toma de cómo salen todos juntos. Y que vean la magnitud de esta gran carrera. Estamos contentísimos. Tuvimos un molecito la semana pasada. De otro lado del charco. Y queríamos correrla. Pero pues no. Ahorita nos toca trabajar. Porque también hay que vivirla de esa manera. Para ustedes. Y continuamos aquí por la veredita. Que da acceso a lo que va a ser la salida de la carrera Guzmán Muna. Todos los corredores vienen por este pequeño cuello de botella que se arma. Que siempre se pone muy muy bueno. Y aquí es donde empieza oficialmente el camino oficial. Donde empieza el camino de la carretera federal. Donde los conduce directamente al cerro. Y pues miren. Así es como los vamos a poder ver a todos en su gran esplendor. Vamos a ver a esos 1500 corredores pasar por este lugar. En menos de 5 minutos. Queremos dar también el agradecimiento a Lina. Y a todas las autoridades que nos han dado el acceso. Y que nos han permitido hacer nuestro trabajo aquí en este gran cerro arqueológico. Muchísimas gracias a todo el gobierno. Al fomento de culturas que nos ha tratado muy muy bien. Y pues vamos a llevar esta cápsula para ustedes. Como debe de ser. Con la mejor de la energía. Con la mejor de las vibras. Aquí desde Usmal, Yucatán. Así que esperemos a los corredores y vámonos. Bien y por cuestiones de seguridad y logística. Vamos a irnos un poquito más atrás. A hacer esta toma del arranque. Porque si son muchos los corredores que van a estar pasando por aquí. Y vamos a tratar de llevar con todos. Y a todos. Cada uno de ellos. Para que vean de qué magnitud es la carrera. Es increíble ahorita el contingente que va a pasar. Lo van a ver ustedes. Aproximadamente son más de 4 o 5 minutos. Que los corredores pasan y pasan y pasan. Y bueno aquí estamos ya a la espera. Son las 7 y 20 de la mañana. Tiempo local. Y 7 y media dan el disparo de salida. Así que vamos a estar aquí esperándolos. Para todo Enfoques Cancún. Y para todo México. Saludos corredores. En estos momentos en el reloj. La temperatura es de 25 grados. Irá subiendo como vayan pasando los minutos. Pero tenemos un bonito día. Un día entre nublado y soleadito. Y aquí está. Aquí está la ruta ya. Ya todos están esperando a que salga el contingente. Aquí toda la prensa. Aquí nuestro colega, amigo y camarógrafo de Enfoques Cancún. Agregado especial. Estamos listos ya para llevar a ustedes esta gran carrera. ¡Vamos! 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 Y ya, ya vienen. Ya los vemos a lo lejos. Los vemos a lo lejos. Vemos cómo van a salir ahorita por el entronque que en un momento les dije. Y ahí vienen ahora sí. Ya podemos ver a todos los corredores que se están dando cita en esta gran carrera. Y vamos a tomar el tiempo. A ver, vamos a... Tenemos la duda de cuánto, desde que pasa el primero hasta que termina el último corredor. Cuánto es lo que tarda. Venga. Y van ya con todo. Ya vean. Ahí ya de una vez se hace presente el primer corredor. Tómalo al lado izquierdo. Ajá. Y ahí vienen. Ahí vemos a Fer Saavedra. Vemos a todos. Venmo, vámonos muchachos. Con todo. Vemos a Irvin Villa. Ahí prudente. Atrásito del pelotón. Pero seguramente va a dar un genial resultado. Vemos a Isla Mujeres ahí. Corredores de todo. De todo Yucatán. De todo Quintana Roo. Y claro que sí. De todo el país. Ahí vemos al buen Celso. Celso con todo. Vemos a Celso. Un gran corredor aquí del sureste de Mérida. Vemos a Jaguares Cancún. Y vemos a todos. Venga, venga. Con todo. Vemos a Goyo que también se la viene rifando. Como los grandes. Y va a darle, darle con todo. Vean qué preciosa toma. Qué bonito. Cómo todos los corredores vienen. Ahora sí que todos van a salir en el video. Todos van a estar aquí en la toma de Enfoca Turrín. Venga, vámonos. Vemos. Vamos al señor Rebollo aquí. Dándole a un gran maratonista. Vemos a Jaguares. Con todo. Pues miren, miren. Aquí están todos. Todos van a salir en el video. Gran Runersteam Mérida. Vámonos. Artemio Navarro. Gracias, gracias. Venga, échenle con todo. Y así seguimos tomándolos a todos. Vamos a ver. Ya llevamos minuto y medio desde que empezaron a pasar. Desde que inició el contingente. Y miren. Cómo lo disfrutan. Esto es el inicio. Venga. Con todo, chavos. Con todo, con todo. Venga. Así que esta transmisión van a poder verla. Ya saben. En www.enfoquescancun.com Venga, con todo. Gracias, gracias. Bueno, aquí vemos a toda la banda. Venga, venga, vámonos. Arriba Isamal. Arriba Isamal. Arriba Yucatán. Arriba Quintana Roo. Venga. Ahí vemos. Arriba Isamal. Arriba Isamal. Arriba Isamal. Y queremos mandar saludos a todos. Pero nos encamotamos con tanta gente. Son demasiados corredores pasando al mismo tiempo. Venga. Y así sigue el contingente. Venga, venga, con todo. Venga, venga. Ey, siguen pasando. Llevamos dos minutos y medio. Dos minutos y medio de contingente. Venga, con todo, chicos. Gracias, venga. Venga, con todo, venga. Venga, venga. Nocturnos, vamos. Loli, venga. Venga, con el HL. Patti Fragoso acaba de pasar también. Unos agarran el camino a la derecha. Esperan que puedan salir todos, pero bien. Vamos, Héctor. Venga, con todo, vámonos. Una emoción padrísima estar viviendo esta gran carrera de Isamal Muna. Vienen todo. Y siguen el contingente pasando. Siguen todos. Venga, venga, con todo, venga. Chibi se acaba de pasar también. Y tantos corredores que se hacen presente. Venga, vámonos con todo, venga. Venga, con todo, échale, con todo. Venga, aquí vemos al grupo estrella. Se va a hacer presente. Aquí vemos a Tomeu. Ah, venga, con todo, venga, equipo, venga, equipo, échale. No los escucho, no los escucho. Venga. Venga, venga. Andan muy callados, andan muy callados. La banda corredora salió muy concentrada el día de hoy. No, no, de verdad que es increíble. ¿Ya desde cuándo tenía ganas de volver a hacer esta toma con todos los corredores? Venga, con todos. No nos falta nadie. Aquí quien salió, quien salió, salió. Y quien no salió, pues bueno, se lo perdió. Venga, grupo estrella, aquí viene con todo. Venga, con todo, con todo. Venga, con todo, jaguares, ¿eh? A disfrutarlo, ¿eh? A disfrutarlo. Venga, estrellas, estrellas, vámonos. Venga. Venga, venga, con todo. Con todo, ¿eh? Gracias, gracias. No, toda la banda de corredores es genial estar conviviendo con ellos. Ahora tocó estar de este lado de la moneda. Tenemos ganas de correr, de irnos a lanzar a esos 16 kilómetros, pero, no, tenemos que descansar. Hay que descansar y hay que disfrutarlo ahora. Hay que disfrutarlos a ellos, a todos los corredores. Y viene. Exactamente, son 4.48. Vamos a dar 5 minutos con este contingente desde que salió el primer lugar. Y bueno, aquí está la retaguardia. Ellos, ellos también son los últimos, pero los últimos siempre serán los primeros. Siempre lo he dicho. Y así que, con esta toma, nos despedimos de esta primer toma. Y vámonos, ahora sí, vámonos a agarrar al primer lugar. A ver qué tal. Bien, aquí venimos desde la retaguardia. Venimos cubriendo lo que es la carrera. Venga, ha hecho un poquito más rápido, Caro Díaz, un poquito más rápido. Eso, vámonos. Para que más o menos vean la magnitud de la carrera. Para que vean cómo viene, cómo se vienen desarrollando las acciones aquí en Uxmal. Esa es la parte de atrás del contingente. Como ya lo vieron, fueron 5 minutos. 5 minutos de contingente, de carrera. De 5 minutos de corredores, de almas que vienen aquí ripándosela en esta carrera. Que es una carrera deliciosa. Es una carrera muy dura. Pero una carrera significativa, sin duda. La mejor carrera del sureste mexicano. Vamos viendo una toma hacia atrás. Para que la disfruten. Una toma hacia el frente. Vemos el señor sol, el amanecer nos está franqueando con esa gran magnitud. Gracias, gran arquitecto, por darnos ese poder. Por darnos la gloria. Y por estar aquí, en este lugar. En estas tierras sagradas del Mayab. Y es así como desde la moto guía, aquí en la carrera Uxmal Muna. Estamos llevando para ustedes las acciones de esta gran carrera. Continuamos con la vista hacia el frente. Y podemos ver ya a unos 350 metros a los punteros. Vamos a tratar de darles alcance en estos momentos. Y bueno, logramos alcanzar aquí la punta. Vemos Irvin Villa. Vemos Fernando Saavedra. Como se vienen disfrutando, perdón, las acciones. De verdad, ya estamos en el kilómetro 3.700. Ya casi llegando al kilómetro 4. Y pues vienen mano a mano. Irvin Villa, una excelente experiencia. A un poseedor del récord de esta carrera. Uxmal Muna. Fernando Saavedra, también gran atleta. Unos mejores atletas aquí de Yucatán. Pues vienen hombro con hombro. Y a esta va a ser una guerra de poder a poder. Así que justamente en este momento van a tomar el avituallamiento en el kilómetro 4. Hay que tomar un poquito de agua. Hay que tomar agua porque las cosas están duras. La temperatura 25, casi subiendo a 26 grados. Fer le regala un poquito de agua. Por ese gran gesto de deportividad que debe de ser. Porque son unos grandes guerreros y los venimos disfrutando. Esta transmisión, ¿desde cuándo la teníamos ganas de hacer? Es increíble poder seguir aquí en Uxmal Muna. A los grandes corredores. Adelante viene un fugadito, ¿eh? Déjame decirles que no me había dado cuenta. Vamos por él. Aquí vamos a ver de quién se trata. Es un muchacho de Yucatán. No tengo el honor de conocerlo. Es juvenil. Parece que debe venir por la meta volante. Pero viene con todo, ¿eh? Viene con todo. Viene aquí al frente del contingente. No lo habíamos visto. Yo pensé que venía liderando Fer. Fernando. Y todos. Pero bien. Trae el número mágico. ¿Cómo no? Trae el 222 de Yucatán. Y pues bien. Vamos a ver hasta cuánto le da el gas a este muchacho. Que sin duda se quiere llevar la meta volante del día de hoy. Quiere pasar los primeros seis a todo lo que da. Bien. Pues así es como se están llevando las acciones. Vemos el contingente. Vamos a adelantarnos ahorita un poquito para hacer unas tomas de todos los corredores. Y seguimos con. Y continuamos aquí en la carrera a Uxmal Muna. Podemos ver ya el grupo de perseguidores. Ya le dieron alcance al muchacho este. Y ya Fernando Zavedra está tomando ahorita las acciones de la carrera. Vemos a Irvin Villa en los primeros puestos. Este muchachón que viene con el 1126. Que también está dándole con todo. Y bien. Y así ellos son los, como quien dice, el puntero. Los punteros principales. Ellos son los primeros cuatro lugares. Vamos a ver ahorita un poquito quién más viene de los conocidos. Ahí vemos al buen Rodolfo. Al buen Rodolfo. Que lo conocemos como el alemán. Que viene echándole muchísimas ganas. Y que viene rifándosela como los grandes. Echándole ahí con todas las Vaporfly. Y en el pelotón de retaguardia. Ahí vemos también. No, no, no. De verdad que mucho nivel. Mucho nivel. Le vienen dando con todo. Vamos a tratar de hacer buenas tomas para ustedes. Bien. Ahí vemos al buen Pinky. Que viene liderando también. Viene haciendo la retaguardia de ese grupo. De Submasters. Aquí en Uxmal Muna. Hay aquí uno de los veteranos maestros. Que viene haciendo presencia. Mírenos, señor. Ese seguro va a ser el bueno de los veteranos. Es de progreso. Aquí están todos. Y bien, muy bien. Vamos a tratar de pasarnos con cuidado para poder llevarles esta toma. De este lado. Venga, desde Tulum. Vámonos. Vemos al buen Celso también. Que se la viene rifando. Venga, Celso. Lo voy con todo. Hay una emoción bien grande. Yo quisiera estar corriendo. Aquí en esta Uxmal Muna. Y le seguimos llevando las tomas. Aquí de los primeros lugares. Así vienen con esas gesticulaciones. Vamos a tomar muchas fotografías. Gracias, gracias, felicidades a ustedes. Vamos a darle. Estamos dándole. Venga, venga. Desde Isla Mujeres. Estamos tomando fotos y video para ustedes. Aquí vemos a este señorazo. Un gran amigo. Con todo. Venga. Y bien, pues esto es más o menos el contingente. Aquí los ciclistas que vienen auxiliando a los corredores. Venga. Jaguar es presente. Ya aquí también en la punta. Vamos a tratar de llevar muchas fotos para ustedes. Ahí en la página. Recuerden la página. Es Enfoques Cancún. Facebook. Estamos como Héctor Beristain. Y como Enfoques Cancún. Y así seguimos disfrutando de la punta. Vamos a tratar de llevar este evento para ustedes. Aunque sea un poquito largo. Pero gracias. Pero de que todos salgan en la foto. Y de que todos salgan en el video. Venga, y seguimos grabando. Seguimos llevándolos a todos. En este video de Campeche. Excelente. Jaguar es Cancún presente. Vámonos. Aquí viene un jaguar también. Haciéndola. El apoyo. Venga, con todo chicos. Con todo. Ahora sí que este video va a estar un poquito larguito. Pero vamos a hacer que todos salgan. Que todos salgan en el video. Que todos tengan su foto de recuerdo de esta gran carrera. Que puedan vivirla. Y que puedan tener este gran recuerdo. Venga campeones. Vemos a Goyo. Vamos a vivir esto con pasión. Como debe de ser. Vemos a Gran Norbert también. Que se la viene rifando. Ya. Venga con todo chicos. Saludos. Venga. Ánimo, ánimo. Venga. Y ya estamos a la altura del kilómetro ocho. Vemos en segundo lugar a Fernando Saavedra. No conozco el nombre del primer lugar. A ver si alguien me puede apoyar con el nombre. Bueno, ya tenemos el nombre. Es Charlie Bredman. Charlie Bredman viene liderando las acciones aquí en la carrera Usmal Muna. Sería de las primeras veces que alguien que no es de aquí se lleve esta carrera. Sería increíble. Siempre liderada por la gente de aquí. Pues de la comunidad, ¿verdad? Gente de la península. Llora Charlie. Y parece ser que viene con muy buen ritmo. Se la quiere llevar. Dice. Yo quiero Usmal Muna. La quiero para mí, señores. Y pues así es como le estamos llevando las tomas difíciles. Las tomas buenas. Las tomas enfocando el ritmo de estos corredores. Aquí en la carrera Usmal Muna. Ya kilómetro mientos. Muy buen ritmo el que lleva. Muy buena cadencia. Lo vemos hasta cómodo. Lo vemos muy bien. Y bueno, ya está sacando a Fernando Zavedra alrededor de... ¿Qué serán? 50, 60 metros. No viene muy lejos ver. Atrás vimos a Irving. Y bueno, ahora sí parece que Irving ya hoy no le tocó. Ya se le va a terminar el reinado. Y aquí estamos viendo a lo que al parecer puede ser el campeón. Estamos al kilómetro... Estamos a la mitad de la carrera. Sé que no podemos cantar victoria todavía. Pero lleva muy muy buen paso. Y pues vamos a continuar con estas tomas. Y bien, aquí estamos en el kilómetro 9. Ya 31 minutos y fracción que esto comenzó. Y aquí vemos al luchero Charlie Prenman. Al primer lugar seguido de Fernando Zavedra. Que ahorita lo vamos a ver en pantalla. Grandes atletas, todos ellos. Increíble, de verdad. Cómo se está llevando esta carrera. Ahí vemos a Fer Zavedra. Que no es mucho lo que le lleva. Pero vámonos Fer, vámonos. Sí se puede. Y sí, efectivamente. Es Rodolfo. Rodolfo que viene en tercer lugar. Vamos a hacerle su toma fotográfica. Vamos a hacerle su impresión. Y viene con todo. Irving Villa viene en cuarto lugar. Vamos Irving, venga. Venga Irving. Aquí vemos a Irving jalando con todo. Y así es como viene el quinto, sexto y séptimo lugar. Vamos a hacerle a tomar aquí. A este gran corredor aquí de Cronos. Vámonos. Vengamos con todo. Vale, vámonos. Bueno, y el corredor juvenil que venía lidereando hace unos momentos. Bueno, aquí estamos. Le está echando muchísimas ganas. Sin duda viene haciendo una muy buena carrera. Ya con un paso menos prolongado. Pero ahí va. Con todo. Y seguimos con las mejores tomas. Vamos a hacer estas tomas de este gran atleta veterano. Y estamos, como les cuento, a la altura del kilómetro nueve. Estamos al kilómetro nuevo haciendo tomas, haciendo impresiones. Venga. El Progreso nos saludan. Y a lo lejos podemos ver también a Celso. Los primeros másteres también aquí en la carrera Usmal Muna. Gran corredor, gran amigo. Vamos a hacer otra impresión. Vamos a hacer otra foto más para él. Estamos tratando de tomar fotografías y video. Ahí vemos a Celso. Se le viene echando ganas. Venga, 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 con todo Celso. Venga. Y atrásito no lo trae muy lejos. Miren, ahí le viene dando alcance. Con todo, venga, con todo. Y continuamos a la altura del kilómetro nueve. Vamos a alcanzar, Héctor. Vámonos con todo, vámonos. Ahí podemos ver la primera mujer con el número 490. Con el número 490 viene la primera mujer. Ya la podemos ver aquí en pantalla. Viene dándole con todo. Venga, chica, venga, con todo. Bueno, ella es la primera mujer aquí en la carrera Usmal Muna. Ajá, también vemos a la segunda, la segunda dama. Aquí viene aquí atrásito. La traemos, la trae como a 35 segundos. Y es la número 23 de nombre. Rosalba. Rosalba. Venga, Rosalba, con todo. Híjole. No, no quisieramos conocer a todos los atletas. Pero bueno, ellas son las primeras dos damas aquí en la carrera Usmal Muna. Venga, venga, vamos a Bochito con todo de jaguares. Vámonos. Y aquí vemos a la tercer, a la tercer dama, a la tercer mujer que viene siendo franqueada por unos corredores. Y de nombre de la corredora. Sofía. Sofía. Vámonos, Sofía, tercer lugar de esta carrera, Usmal Muna. Y vamos a dejar esta toma, esta toma especial. Esta toma es grande porque viene un grande del atletismo mexicano. Viene, nada más y nada menos que el señor Artemio Navarro. Vámonos, gran corredor. Se la viene rifando aquí en la categoría Veteranos Plus. Y es un honor tenerlo, tenerlo aquí en Enfoques Cancún. En estos momentos estamos dándole seguimiento, en especial en esta cápsula de Enfoques, a un grande del atletismo que es Artemio Navarro. Que así viene franqueando, viene echándole todos los kilos. Queremos darle este reconocimiento en esta toma, con este bello amanecer. Porque déjenme decirle que es un grande, es un grande del asfalto. Entren a Wikipedia, entren a ver quién es don Artemio Navarro. Un honor tenerlo aquí en las cámaras de Enfoques, directamente para el sureste mexicano. Y que vean que todavía, todavía se sigue haciendo atleta. El atleta es la persona que desde el primer día se pone los tenis y no los cuelga. Sino hasta que nos toca, ¿verdad don Artemio? Él sabe, él sabe de eso. Y él sabe que correr ha sido esto. Su vida, su vida entera. Y bueno, él es don Artemio Navarro. Como le dicen, la bestia del asfalto con esta canción de Rocky que nos motiva a seguir adelante. Nos vemos en la meta. Y bien, aquí vemos a la tercer lugar. Se tiene la playera así, adelante. Ajá. Es el primero de Muna. Es el primero de Muna. Sí, el que está allá adelante. Perfecto. Ok, muy bien. Aquí vamos a la tercer lugar de las damas. Y pues vamos a seguir, carroguía, vamos a seguir. Vamos a seguir. Esto no se acaba hasta que se acaba. Y estamos ya a la altura del kilómetro 10. A la altura del kilómetro 10. Viendo corredores pasar. De verdad, tenemos una movilidad increíble aquí. Las autoridades nos han otorgado todo. El profesor Don Maravé, Aremi, nos han echado la mano para llevar las acciones. Aquí vemos la segundo lugar de las mujeres, que es Rosalba. Que viene echando con todo. Viene ya muy concentrada. Gel en mano. Ahí viene la hidratación. Esperemos que tome hidratación. Porque es importante que todos los atletas estén muy hidratados. Hay que echarle muchísimas ganas. Y miren, con esta toma, con el amanecer, con los pastizales, con la selva del Mayap, que se ve a un costado. La verdad, una carrera divina. Una carrera increíble. La hidratación aquí presente. Y bueno, ya ella agarró más. Sí, está bien, que tome agua, que tome agua. Porque aún le faltan 6 kilómetros. Y esos 6 kilómetros son los esenciales. Vámonos con la puntera. Vámonos. La trae cerquita. La trae cerquita. Vámonos directamente. No vamos a hacer ni pausa. Vámonos directo. Para que vean más o menos a qué distancia la trae. Y muy bien. Ella es, hasta ahorita, la reina de la carrera. Usmal Muna. Le viene dando con todo. Y pues vean, ya estamos aquí en Enfoques Cancún. No pudimos estar en vivo porque la señal celular no nos los permitió. Pero esto va a estar editado. Ellos van a poder ver su video. Van a poder ver cómo se la venían rifando. Y eso, eso con todo. Mira atrás de unos grandes guerreros, ¿eh? Y déjenme decirle que va por todas las canicas. La chica que viene en segundo lugar, vamos a hacer la toma. La trae exactamente, por no meterle presión aquí al atleta, la trae a 50 metros. Viene a 50 metros. Échale, échale, venga con calma, con calma, échale, venga con todo. Bueno, aquí seguimos con los atletas que le están ayudando a marcar el paso. Y ahora vamos a hacer unas pequeñas tomas directas para guardarlas de recuerdo. Y bueno, vamos aquí a empezar la subida después del kilómetro 2 de 13. Aquí venimos viendo el primer lugar. Así viene. Todavía con esa hegemonía. Y creo que sí se la va a llevar. Ya viene la parte crucial, la parte difícil. La parte donde la subida hace su estrago. Trae a su más cercano perseguidor. Estamos hablando de que son ya más de 350 metros. Podemos decir, sí, exactamente 300, 350 metros podemos verlo. Y bueno, él está disfrutando de lo que es esta gran subida. La subida mágica del Cerro de Muna. Ya faltando un kilómetro, llegando a la cima. Son dos kilómetros de bajada completamente. Podemos disfrutar de este gran evento. Déjenme contarles que como atleta, como corredor, venir narrando esto, venir viviendo estos momentos de tantos años que le hemos corrido, es espectacular. Es espectacular porque uno sabe lo que se siente en esta subida. Esta subida que tantos años nos ha dejado buenas y malos recuerdos. Como en el año de 2016, que no la libramos y que terminamos en la ambulancia. Pero, bien, estamos con él. Él es el que lleva la batuta aquí. Tenemos a la retaguardia. Y pues, bueno, estamos a unos momentos de que este gran corredor haga su arribo aquí a Muna. Y vamos a adelantarnos un poquito. Vamos a seguirlo hasta el mirador. Vamos a estar con él hasta el mirador. Y ya lo que es la bajada, nos vamos a adelantar hacia la meta para tener la logística. Y para tener todo el tiempo controlado. Les contentamos. Él es el primer lugar. Y pues, ya a parecer no lo van a detener. Porque la bajada, la bajada es muy rápida. Se baja a razón de 3.15, 3.20 por kilómetro. Y déjenme contarles que viene haciéndolo muy bien. Viene corriendo con una muy buena, con muy buen ritmo. Viene manteniendo los brazos. Todavía su braseo se le ve completo. No se le ve descompuesto. Y seguro que va a ser un muy buen, muy buen lugar. Vamos a ir adelantándonos aquí para no estorbarle. Un poquito más adelante, carro guía. Aquí lo vemos de espalda, perfecto. Ahí estamos llevando esta bonita toma. Para que él después pueda disfrutar. Pueda vivir ese tiempo, ese lugar. Y que pueda vivir como corrió la carrera de Usmal Muna. Aquí, llegando a lo que es el mirador. Se van a escuchar los cohetes. Anunciando que él es el primer lugar de esta carrera. Vamos adelantándonos un poquito más, carro guía. Bueno, moto guía, que es nuestra moto guía. Vamos a tratar de llevar las tomas aquí. No sé si no me dan las tortícolas de estar volteando. Pero les estamos llevando lo mejor, lo mejor de la carrera, Usmal Muna. Aquí adelante. Ya es la bajada. Ya vamos a empezar a bajar. Y bueno, es el kilómetro 14 justamente. Y nos vamos a dirigir ya a la meta. Para poder llevarles a ustedes el primer lugar de esta carrera. ¡Vámonos! Bueno, así estamos. Van a hacer la entrada. Aquí estamos todos los de prensa. Ahí viene. Es el número uno. ¡Vámonos! 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 ¡Charlie Bridman! ¡Charlie Bridman hace su arribo aquí a la carrera! ¡Uzmal Muna! ¡Un extranjero! ¡Se lleva el mole! ¡Excelente! Lo vimos en la subida, lo vimos en el recorrido. Y pues bueno, él es el primer lugar de la carrera. ¡Uzmal Muna, señores! Aquí estamos con todos los medios disfrutando este primer lugar de la carrera. ¡Uzmal Muna! Y se la estamos llevando a todos para ustedes. Directamente desde Uzmal. Aquí desde Muna, perdón. A veces ya ganan tanto desmanidad. Pero bueno... Y ahorita vamos a ver en segundo lugar a quién quiere entrar a la meta. Y bueno, viene en segundo lugar corriendo. ¡Nagro y veloz! No lo alcanza a ver. ¡Ese cierre! ¡Ese cierre! ¡Ese cierre! Aquí tenemos al segundo lugar de la carrera. ¡Uzmal Muna! ¡Excelente! Lo vimos llegar. Y en tercer lugar tenemos a Fernando Sabetra. Fernando Sabetra de Mérida. Que está haciendo su papel. Un muy buen lugar aquí en la carrera. ¡Uzmal Muna! Edición 2019. Gran amigo. Gran atleta. Y bueno, así llega la meta. Y en tercer lugar tenemos a Rodolfo. Rodolfo ha logrado este gran lugar. Muy bien, Rodolfo. Alias el Alemán. Luciendo los Vaporfly. Que solamente ellos pueden volar así. Claro que sí. Y bueno, ellos han sido los primeros lugares. Estamos transmitiendo en vivo para toda la península, para todo el continente y para todo México. Muy emocionados de vivir lo que es la carrera. La reina del sureste, señores. Un carrerón, un carrerón. Sí, se sigue manteniendo intacto el récord. Aunque ganó un extranjero, pues no se pudo romper el récord. Y bueno, y ahí vemos a otro corredor. Que está haciendo su arribo. Espero que esta transmisión les esté gustando. Logramos luchar contra todo para poder llegar a la meta antes que los corredores. Muchísima gente, pero una muy buena logística vivida aquí en la carrera. Y vemos al rey, a lo que ha sido el rey muchos años. Irving Villa. Ahí viene entrando. Así entra Irving Villa en la carrera. Guzmán Muna. Venga con todo. Así disfruta. Así disfruta su triunfo. Excelente. Irving Villa llegó en cuarta posición. Quinta, señores de juego. Sí, su reto se mantuvo intacto a pesar de pesares. Bueno, es nuestro campeón, su poseedor, en la marca de la carrera de límite del Mallar. Y ya llegó. Ya llegó Irving Villa. El South Store. Está doblado, está dobladito, pero la humedad está sabrosa. Entonces, imagínense ustedes. Así vemos cómo disfruta un campeón su llegada. Es el esfuerzo que le hizo el corredor. Y bien. Se robamos a las personas que están al tronco, si son tan amables, de respetar. Una ambulancia es por su seguridad y se está sintiendo mal. Uno de los corredores. Ellos vienen en un cierre después de acorrer 16 kilómetros. Y si el segundo de ustedes se le llegan a atravesar, van a hacer que se accidente él y que se golpee otra persona. Por favor, no es que seamos pesados y que vengamos nosotros aquí a imponer nada. Simple y sencillamente es por seguridad de ustedes y del corredor. Se preparan durante un año para venir con ustedes. Entonces, imagínense que son chiquitos en la travesa. Ya lo van a estar, compañeros, para que puedan tomar. Y bueno, vamos a seguir viviendo las acciones. Ahí vemos a Pinky. Vemos a Pinky que se está acercando a la meta. César Uc, gran amigo del corredor. Y le vamos a dedicar un... ¡Miaaaaaaau! Gracias, gracias. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 No, bueno, estamos viviendo con todo. Un gran evento. Es verdad, muchísima gente reunida aquí en lo que es la plaza principal de Muna. Estamos muy contentos de poder llevar a ustedes esta transmisión. Vemos otro corredor. De Runners Team, Mérida. Disfrutando su... Ya está siendo atendido de manera oportuna por el personal de la Secretaría de Salud, que nos hizo el favor. Tenemos aquí todos los servicios médicos en la mitad. Y, bueno, continuemos viendo esta carrera. Y, bueno, continuemos viendo esta carrera. Afortunadamente, pudimos transmitir en vivo para Enfoques Cancún la llegada, la llegada de esta gran carrera. Era otro de mis deseos poder estar también como prensa, como no, hemos corrido muchísimos años, hemos logrado excelentes lugares. Hemos vivido esta carrera con buenas experiencias, con experiencias dolorosas. Y, pues, ver a estos muchachos así llegar a la meta. Vemos al señor Vivanco. Vivanco llegando a la meta con ese entusiasmo, echándole muchísimas ganas. ¿Qué tal la carrera, Vivanco? De lujo, ¿vea, güey? Increíble. ¿Qué, primer veterano? Primer veterano, ¿vea? Bueno, él es el primer veterano. Sin duda alguna, un gran corredor. Nos hemos dado muy buenos quites con él. Y estamos súper contentos. A ver si no me quedo ronjo, ¿vea? Que ya me quedé sin piernas. Ahorita no traigo piernas. Ya no voy a tener voz. Pero, pues, estamos viviendo esta carrera al tope. Podemos de vivirla. Es una transmisión especial. Es una transmisión de la carrera Guzmán Muna en vivo. Y, pues, aquí estamos. Hace ocho días estamos corriendo mol en el charco. Y ahorita estamos de este lado. Trayéndoles a ustedes esas impresiones. El cierre no alcanza, no alcanza. Va sanando, va sanando. Sí, sí, sanando, cerrando. Ya vemos este gran cierre. Estos dos, dos están los redores. Y aquí es eso. Y venga. Y Celso. Celso no pudo con él en el final. Es un buen cierre. Son grandes atletas. Los dos son excelentes atletas. Y muy bien, ¿eh? Excelente. No, saludos a ustedes. Mantén el espacio, por favor. Yo sé que quieren estar cerca de los corredores. Por favor, mil. No, es que convivir con ellos. Son atletas que son increíbles. Y, pues, aquí vienen. ¿Ve? Otro corredorzazo también cruzando la meta. Bien, con todo, ¿eh? Felicidades, felicidades. Bueno, ya Irving Villa, ya lo atendieron. Nada más fue la emoción. Se sintió un poquito mal, pero está bien. Todo está bajo control. No pasa nada. Es mucha emoción para él vivir estos momentos. Sabemos que es un gran atleta. El día de hoy, pues, no se dieron las cosas para ir a Irving Villa. Vinieron atletas con un nivel buenísimo. Y, pues, bueno. Eso es, así es el atletismo. A veces está arriba, a veces abajo. Pero siempre lo tenemos que vivir con esa emoción, con esa garra. Y, bueno, aquí vemos a Joel, que viene entrando a la meta también, agradeciendo. Él sabemos que es un gran devoto. Es un gran corredor. Y tiene muchísima fe. Y así entra. Así entra la meta. Dando gracias, como siempre. Filipenses. Filipenses 413, dice su playera atrás. Y aquí estamos. Es video. Es video. Es video. Venga con todo. Y vamos a continuar la transmisión en vivo. Ya entraron bastantes lugares. Pero vamos a ver hasta dónde nos da la batería aquí del celular. Para poder llevar aquí desde esta enigmática muna. La llegada de todos los corredores. Esta transmisión, así como la estamos viviendo en vivo, la vamos a editar. Tenemos grabando una cámara secundaria. Donde van a poder vivir esta cápsula completa de la carrera Usmal Muna en Enfoca tu Ritmo. El canal de YouTube lo podemos, la vamos a poder ver. Así que, no hace la pierda. Va a estar buenísima. Aquí vemos otro gran corredor. Que viene llegando, haciendo su arribo. Disfrutando esta carrera. Así que, recuerden, para la próxima semana tenemos la edición completa de esta carrera Usmal Muna. Que hemos estado haciendo tomas desde la salida. Tomas del Templo del Adivino. Y ahorita, pues, llegando. Llegando aquí a la meta. Disfrutando de este gran evento. Aquí toda la prensa, toda la gente nos ha tratado. Nos ha dado todas las facilidades para llevar este evento bien. Aquí podemos ver a los jueces. A los jueces que están haciendo su trabajo, como siempre. Un gran equipo que no es fácil, ¿eh? Llevar tantas categorías y llevar tanta, tanta numeración. Es muy complicado. Y, pues, así ellos lo están haciendo con toda la calidad del mundo. Aquí más o menos les damos un poquito cómo están las cosas. Aquí las señoritas, las reinas de Muna, que son las que ponen las medallas, las que dan la cara aquí por esta ciudad tan bella. Miren, nuestra belleza del surreste. Claro que hay belleza y mucha, ¿eh? Claro que sí. A ver, queremos ver la medalla, cómo es la medallita. Miren, estamos presumiendo la medalla de Osvaldo Muna directamente aquí, en vivo para ustedes. Una chulada, muchas gracias. Una chulada de medallas. Y, pues, así lo estamos viendo. Estamos viéndolo en vivo. En vivo, totalmente en vivo para el bellísimo Cancún. Yo le digo ahorita en Cancún, ¿no? ¿Cómo estaríamos en Cancún? ¿Qué tal estarían? Bueno, siguen llegando los corredores. Agradeciendo a Dios como debe de ser. Y vemos otro gran corredor, Master, también. Bien, directamente desde la isla de las Golondrinas, Cozumel. Claro que sí. Ya estás. Bien, con todo hecha, Marco. Muy bien, excelente. Bueno, aún tenemos batería. Y mientras tengamos batería, vamos a estar grabando. Hasta que esta cosa se acabe. Porque, como dicen, esto no se acaba. Hasta que se acaba, señores. Vamos a tratar de llevar a todos los corredores que van pasando a la meta. Para que vean cómo fueron llegando. Porque es bien bonito correr una carrera de este tipo. Y poder, pues, tener ese recuerdo, ¿no? De decir, yo crucé la carrera, yo crucé la meta de Ushman Muna 2019. Este, está tomando fotos también de manera profesional. Salud, para que salgan a ratos, subida la filmación a la página oficial de la carrera del Mayapuch. Muna en Facebook. Ahí nos pueden buscar. Este, que el demás, donde están, son las hijas de don Víctor Maraventos. De su matrimonio. Ellas son las meras buenas que operan en esta cosa, ¿no? Bien, ahí vemos a Bushito, de Jaguares, un gran corredor también de Canfuna. Haciendo su arribo aquí a la carrera de Ushman Muna. Y así lo vemos llegar. Versinándose con todo, con los grandes, a recibir su medalla. Que pinta canas, pero no se le quita las ganas. Ella quise detener la fuerza que tiene. Estamos aquí con el gran Andrés Cabrero. Y bueno, seguimos esta transmisión. Seguimos contentos. Ya perdí la cuenta en qué lugar iremos. Pero vamos a tratar, vamos a tratar de... Y creo que ya vemos a la primer dama. Creo que la primer dama se acerca, se acerca a la primer mujer. Pero los aceleros los hundieron allá en el gran horno. Y al parecer viene la primer mujer, si es la primer mujer. La primer lugar. La número 23. ¡Excelente! ¡Ha llegado! Así llega la campeona. Llega así a la meta. Y vean este cierre que viene a este lado también. ¡Wow! ¡Increíble que después... ¡Cuántas emociones! Agárrenla, agárrenla que se cae. ¡Te asusta el corazón y el frente del corredor de tu papel! ¡Muy bien, eres la campeona! ¡Excelente! ¡Es con todo! ¡Sonríe, sonríe! ¡Es con todo! ¡Es con todo! Y de verdad, llegas con una fuerza impresionante. Y bueno, aquí vemos ya a la segunda lugar. Rosalba, segundo lugar de la carrera. Rosalba, segundo lugar de la carrera. ¡Husmar Muna! ¡Así entra! ¡Segundo lugar, general! ¡Excelente carrera, Rosalba! ¡Felicidades! ¡Así le echándole todas las ganas! ¡Otro corredorazo de Cancún! ¡Saludos! Y bueno, vemos como aquí con la intimidad de la carrera la podemos ver. Disfrutó la carrera a tope, la estuvimos viendo en el recorrido. Una excelente corredora. ¡Felicidades! ¡Ya llegaste! ¡Felicidades! ¡Wow! ¡Qué buenos momentos estamos viviendo aquí en la carrera de Rosalba! ¡Husmar Muna! ¡Directamente en vivo para toda la península! Si quieren pasar, por favor, al área de recuperación. ¡Miren otros! Aquí vemos a un gran atleta. Vemos a Aldo Mata. ¡Vengan! Un gran triatleta máster, Aldo Mata, cruzando la meta. ¡Saludos a Cancún! ¡Vengan! Aquí hay de todo, ¿eh? Atletas, triatletas, ultramaratonistas. Otro gran atleta que nos vemos siempre en todas las carreras del sureste. ¡Felicidades, señorazo! Sigue llegando los corredores a esta... Y nada más y nada menos, vemos entrando a la meta a una leyenda. A una leyenda del atletismo aquí en Yucatán. Es el señor Daniel La Bomba Luna, que hace su arribo aquí a la carrera. ¡Vengan! ¡Muchas felicidades, gracias! Él, muchas veces ganador de aquí, de esta carrera. Ganador de la carrera de Usman Muna, Daniel Bomba Luna. ¡Ven! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es lo bonito! Un jaguar más que cruza la meta. Aquí lo tenemos en vivo. Vamos a verificar cómo andamos de batería aquí con la cámara secundaria. Todavía tenemos, todavía tenemos un poquito. Y estamos tratando de llevarles todos los corredores, ¿eh? Que están cruzando la meta. Vemos a Goyito de Cancún, a Goyo, que hace su arribo también. Y qué increíble, qué increíble el ambiente. Ya estamos ya listos y tenemos una mesa de instrucción acá. ¡Ven ese cierre! ¡Ese cierre! ¡Y el cierre! ¡El cierrezazo! Va a estar difícil para los jueces ver quién se llevó a ese lugar. ...donde se conocen como el amigo de los penotes, poner una cangela. Para evitarlo más, va a estar mucho... Creo que me voy a quedar mudo. ¡Ya me quedé mudo! ¡Qué carrerón! ¡Qué carrerón! Perdón, 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 perdón. Ya me ando llevando aquí a un colega. Ok, sí. Ok, pues seguimos. Muchas gracias. Ustedes ven los ejercicios para... Y bueno, vemos a una dama más. Y a una hermana también. Aquí vemos, así viene, dándonos con todo. Ya, ahí, cuidado. Agárrenla, 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 agárrenla. Ella sí vino con todo. Se le notaba que ya venía con todo. Es una cosa muy, muy potente. ¡Qué difícil momento, eh! ¡Wow! Llegó a la meta flotando, básicamente. Llegó con todo. Pero bueno, siguen llegando los corredores. Esa cadena atlética de Mariano. ¡Más buena! Gracias a todos. Sí, amiguitos. Sí, para atrás, por favor. Aquí ven a otro jaguar más cruzando la meta. Y una damita más cruza la meta. ¡Excelente! Ha llegado, ella ha llegado. Así sonriendo, con todo el ánimo. A Facebook, a Facebook, a Facebook, a Facebook. Hasta allá lo están bien. Pero sí siguen llegando los corredores. ¿Van ustedes? ¡Qué piernas! Van cerrando duro. Sacando lo último que llevan en su corazón. Llegó su... ¡Qué bien! ¡Excelente transmisión! Siempre quise llevar un en vivo de la llegada de los Malmuna. Y pues, esta vez lo estamos logrando. Lo estamos logrando para todos ustedes. Y logramos llevar a los 100 primeros lugares para ustedes. Todos agradecen. Todos hacen sus gesticulaciones. Hacen sus... Pues, así. Cada quien vive su llegada a la meta. Y es increíble. Muy bien, vamos. No se te cierres, aso. Ya se le está yendo, se le está yendo. Está muy cerca. A mí me vamos a premiar el medallero, por favor. Ya, por favor, muchas gracias. A los corredores que llegan a partir del 1724, por favor, pasen a darle el medallero. Allá les van a premiar. Allá les van a premiar. Pase, por favor. Por favor, pasen ya. Aquí vemos a los groles que están llevando las imágenes también. Increíbles aquí para la carrera. Ojalá logremos tener algunas tomas para enfoque a tu ritmo que nos pueden hacer llegar. Y pues, por el momento, seguimos disfrutando de la llegada, ¿eh? Este va a ser un video largo. Así que, como dice mi buen amigo Flecha Hernández, allá en Tijuana, agarren su cafecito, ¿eh? Agarren el café. Les mandamos un saludo a todos nuestros amigos de allá del Centro de la República. A todos que viven esta pasión del atletismo al fondo. Y pues, bueno, esto nació de nuestro amigo Flecha Hernández Héctor. Tocayazo, un saludo desde Cancún. Y aquí desde Muna, que estamos llevando la entrada. Están tratando de ser, de seguir tu ejemplo, de llevar tantas carreras. Y de, pues, pues, sí se puede decir, echar copia, ¿no? Porque no hay que copiar lo bueno. Yo me acuerdo que lo vi por primera vez hace como un año. Y me dejó muy marcado una de sus transmisiones. Donde él se hizo famoso, con su famoso grito de, el keniano ya reventó, ya reventó. Y, pues, fue, fue TED Antrópica aquí en Cancún. Y nos quedamos con eso, ¿no? Nos quedamos, dijimos, ¿por qué no transmitir también en vivo? ¿Por qué no hacerlo? Yo he grabado videos muchas veces de carreras, pero nunca había transmitido en vivo. Y, bueno, un saludo para todos nuestros amigos. Adelante, seguimos viendo cómo los corredores llegan a la meta. Y, pues, esperemos que la pila de la GoPro nos dé, nos dé para más. Ya estamos casi al tope, tenemos que verificar ahorita cómo andamos. Pero sí, andamos, andamos bien todavía de batería. Entonces, por eso, el 1.366 de la meta, están llegando también el 1.688, cerrando duro. Rafita, ya se presente. Rafita, Rafita, gran fotógrafo y amigo, también se hace presente aquí en la meta. Un súper amigo y corredor que nos ha tomado infinidad de fotos a todos aquí en el sureste. Un saludo al jefazo, Iván, que nos está viendo. Pues aquí estamos viviendo. De hecho, vamos a mostrarle que traemos la astillería pesada, traemos el talento de profundidad bien puesto aquí en la carrera de Usman Mula. Estamos súper contentos, estamos llevando esta transmisión para ustedes. Claro que sí, para la página de Joaquín Cancún. Y vamos a compartirla al rato en Portugal. Ojalá nos den permiso. Y vean que esto es para todos, ¿no? Que la pasión es así. Estoy en la mejor carrera del sureste. Estoy emocionado. Cada corredor que llega habrá música importante. Pues es padrísimo poder disfrutar eso. Aquí vemos otro corredor. Estamos tomando video en vivo. Felicidades. Vamos a pedir, por favor, a la gente de los red ruedas que están asomándose ahí. ¿Qué tal? Cuéntanos. Que se pongan a la rodilla. Ya se nos fue. Que nos vean sus impresiones. Amiguito, vengate por favor. Venga, ruedas, 10, ven, a 423. Alzando la mano y alzando besos. Llevamos ya 21 minutos de llegadas. Ahora sí que hemos roto récord aquí en cuanto a video de llegadas. Déjeme ver. Me preocupa un poquito la batería. Esperemos que nos dé un poquito más. Si no, van a tener que hacer el cambio inmediato para que todos los corredores puedan tener su llegada, ¿no? Como se los prometí, por lo menos el en vivo, el en vivo sigue hasta que este celular diga ya. Traemos baterías. Aquí en el celular sí traemos batería. No nos preocupamos. Pero en la cámara secundaria estamos grabando todo para, como les comento, llevarlo a ustedes, a sus pantallas, editado. Vamos a editar este gran video de las llegadas, de la salida, del contingente de inicio, de todo lo que se vive en esta carrera Usmal Muna. Muy bien, muy bien. Excelente. Así seguimos grabando aquí en la carrera Usmal Muna, que yo sé que todos van a ver este gran video de la llegada. Todos se quieren ver, todos quieren verse llegar. Y pues, ¿cómo no? ¿Cómo no se van a querer ver? Porque venir a correr a Muna, es decir, yo estuve en la mejor carrera del sureste. Vamos a Mascarita llegando. 1069, cerrando justamente a esta meta. Estaramos en el centro de Munga, Lufatán. Munga, Lufatán. Hermoso lugar. Sí, va llegando 1.408. Y así va llegando otro rune, otro rune va cerrando este Dr. Fuerza. Pues así como les digo, fueron no sé cuántos corredores, fueron 5 minutos de salida de corredores sin parar. Así que pues las llegadas no se van a hacer esperar, no van a ser muchísimos, muchísimos, ¿no? Vamos a ver cuántos corredores ya logramos captar en los primeros 18 minutos. Y viene con todo. ¡Ah, eso es cerrar, señores! Se lo llevó. Vemos a otro gran jaguar llegando a la meta, señor Norberto. ¿Qué tal? ¿Bien? ¡Excelente! Ahí está la gente aplaudiendo. Número 918. Ahí es donde... ¡Saludos, rune, reina! ¡Saludos! ¡Gracias! Muy bonito que la gente, que la gente pues está aquí con uno, que lo salude. Es padrísimo vivir esto. Los corredores, número 905. ¡Venga, otro corredor más! Tenemos la fortuna de poder vivir estos momentos increíbles. Hace, como les comento, hace ocho días estaba yo en otro continente. Estaba acá echándome un molecito, un molecito allá en el Maratón de Berlín. Lograr, y hasta ahora yo recuerdo que estaba sin poder moverme del frío, disfrutando mi llegada. Y pues ahorita, miren, estamos aquí, quisiéramos correr. La verdad, todo el recorrido yo lo viví mucho, lo he vivido intensamente. Y pues ahora me tocó estar de este lado de la barrera, de este lado también se vive, se disfruta. Y pues aquí está la prueba, ¿no? De que vivimos al máximo. Y pues agradecemos también el apoyo de don Víctor Maravé, Aremi, que nos ayudó a conseguir el transporte, que nos han tratado muy, muy bien. Y nos dejan cubrir, nos dejan llevar este evento para todos, como debe de ser, ¿no? La carrera Usmal Muna. El deporte que damos es muy importante para mantener la salud. Y ese es uno de los espíritus principales que tiene esta carrera, el hacer deporte. El deporte es... Venga, venga, con todo, con todo. Vemos cómo lo están dejando en la meta todos los corredores. Todos lo están viviendo. Esta remodelación que están realizando al estadio Salvador Álvarez. Y pues si usted no se vio en la carrera, se va a ver, ¿eh? Aquí está directamente. Vemos otra mujer jaguar que llega con todo a la meta. Como les digo, este video va a ser también editado. Estamos grabando con una cámara secundaria para que podamos editarlo y podamos subirlo con muy buena calidad. Ahora la transmisión en vivo se está viendo bien, me imagino. Ahí denme sus opiniones. Coméntenme si se está viendo bien. Si lo están vibrando. A ver, denme sus opiniones ahí en los comentarios. Y recuerden, esto se va a ver en vivo, no en vivo. Lo vamos a editar en YouTube con una calidad. Estuvimos siguiendo a los corredores en el recorrido. Estuvimos haciendo unas tomas buenísimas. Enfocando el ritmo, enfocando el ritmo de estos corredores. Esos corredores que el día de hoy se están dando cita aquí en Guzmán, Yucatán. Guzmán, Muna. Aquí vemos al vivos. Al vivos haciendo su arribo, gran amigo. Y bueno, así vamos, ahí vamos, aproximadamente de carrera. Una hora veinticinco minutos. Hoy viene, ahí viene el 162. Venga, se va a dar, lo cierre. Presionan, ve lo más. Dios mío. Pues ahí, bueno, se quedó. Por tres, 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 tres. Cerró duro. Bueno, así siguen llegando los corredores. Y así vienen llegando los corredores. Y vemos un poquito la intimidad, la intimidad de la llegada, ¿no? Porque es una carrera increíble. Podemos ver cómo llegan. Y es increíble. La toma que vemos, la toma que sea de los jueces. Podemos checar cómo llegan los corredores y cómo viven este gran momento. Vemos al señor Rebollo llegando, al señor Octavio, excelente, dándolo todo como siempre. Un gran atleta, gran, gran ultramaragonista con todo. Muchas felicidades. Juan Manuel Contreras, también ahí está el libro Juan Manuel. Quiero que todos salgan bien en la meta. Les pido a los corredores, a los corredores que ya confiaron en la ruta, si son tan amables de irse hacia el área de recuperación para que no se los haga aquí la gente. Oye, la sombrita, si ya las premiaron, por favor. Vamos a ponernos un ratito en la sombra porque ya de 25 grados pasamos a los 29, 30 grados. Y se está poniendo ruda la cosa, se está poniendo ya ruda. Ya empieza a subir el calorcito aquí en Muna. Y ya ahorita ya hay 29, 30 grados. Ahora vamos a checar la temperatura. Así que los corredores, entre más va pasando el tiempo, pues más, más, más les va costando. Ok, nos comentan que quién ganó la libre varonil. Miren, el nombre es un extranjero, fue un estadounidense. Ahorita corroboro el nombre, no me lo grabé, no me lo grabé. Pero reafirmo, el corredor ganador fue un corredor americano. En segundo lugar tuvimos a Fernando Saavedra. Y en tercer lugar vimos al señor, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Rodolfo de aquí de Mérida. Así que, pues, bueno, ahora sí se quedó esto. Se quedó en lo grande. Se quedó en Estados Unidos el triunfo. No fue para un mexicano. Pero bueno, así estuvimos viendo las llegadas aquí en la carrera. Y, pues, ya son 25 minutos y seguimos viendo llegar a la gente. Seguimos viendo que pasa en la meta y en la meta. Y no dejamos de grabar este video. Que, como les digo, va a estar presente en Enfoques Cancún. Y en la página de Enfoca Turismo de YouTube. Veanlo, vean la salida, vean el recorrido, vean todo lo que vivimos. Va a estar muy, muy bueno. Un mar de gente. Un mar de gente que no deja de pasar, de hacerse presente aquí en la meta. Ahí vemos a Maggie de Club Simines. Ahí llegando a la meta, Maggie. Desorbitada con los ojos diciendo, aquí estoy, aquí llegué. Y así lo viví. Miren esa postal con su niña, qué bonito. Disfrutándolo como, disfrutando la pasión, disfrutando todo. Bueno, a todos nuestros seguidores que nos están viendo a través de nuestro perfil de Facebook. Muchísimas gracias. Y gracias por seguirnos. Les vuelvo a recordar, este video va a estar editado para la próxima semana. Vamos a tenerlo con los mejores momentos. Vamos a tener la salida, vamos a tener el recorrido. Van a ver qué tomas hicimos. Hicimos unas tomas increíbles de esta carrera. Va a ser un video sin duda largo. Ahorita ya llevamos nada más de llegadas. Llevamos la cantidad desde 31 minutos. 31 minutos viendo a la gente llegar. Ya los compañeros de prensa dicen, ¿a qué hora se va a acabar esto? Dicen, ¿a qué hora se va a acabar? No, pues esto no se acaba hasta que se acaba, ¿eh? Está buenísimo. Miren, Pati Fragoso también llega. A la meta la vemos llegar. Y bueno, a todos, a todos los compañeros. Quisiéramos grabar espectacularmente a todos con una toma especial. Pero bueno, van a tener la llegada en alta definición por medio de Enfoques Cancún. Que está haciendo su chamba aquí en la carrera de Guzmán Muna. Así que los que no vieron el primer lugar, pues ya pueden regresar el video en vivo, ¿eh? Ah, no, creo que no se puede ver hasta que lo terminemos, ¿verdad? Bueno, miren el perrito feliz. ¡Vemos al poste! ¡Ay, el poste! ¿Cómo andamos, chicos? Los corredores, imagínense, los postes, es de los que empecé esta carrera y toda la corren. ¿Eh? Veteranos, Cruz, Triple A, así sería, ¿eh? Es de los príticos corredores destacados. 1606. 1665. Excelente, llegando a la chica, está directamente. Exactamente, aquí le estamos grabando en vivo y estamos grabando el video para Enfoques Cancún. ¡Felicidades, Leonor! ¡Felicidades, Héctor! ¡Felicidades, Héctor! ¡Felicidades, Héctor! Gracias, gracias, gracias. No, no, es... Tantos amigos, les digo, es padrísimo grabar a todos. Me quiero detener con todos, con cada uno de ellos. Y bueno... Ya estoy al pendiente de la cámara secundaria porque en cualquier momento la pila se nos acaba y tenemos que hacer el cambio meteórico de la cámara. Aquí nuestro compañero ahorita nos va a auxiliar en cuanto se me termine la batería. Me va a echar la mano. Aquí vemos a otra chica de Cancún llegando a la meta también. Bien, otra más. Vemos al buen Israel de Jaguar, está bien llegando a la meta. Todos lo han disfrutado, ¿eh? Todos lo han disfrutado. Ha sido un video increíble, lo estamos viviendo al máximo. Ahora sí que no se pueden quejar, están en vivo. Todos van a tener su momentito de llegada. Ustedes saben el tiempo más o menos. Y en el video de llegada voy a editar el tiempo para que vean el tiempo oficial. Vamos a poner un cronómetro virtual para que puedan ver todos los corredores su tiempo. Eso es una nueva innovación para Enfoca tu Ritmo. Así que van a ver su meta y van a ver su tiempo de llegada. ¡Claro que sí, señores! Bueno, hasta donde me dé la fila, ¿verdad? Porque ahorita vamos a ver cómo resulta esta camarita. ¡Muy duro! Todos, 593 de Cancún. ¡Excelente, excelente! ¡Claro que sí, señores! ¡Ah, Carmen Méndez, otra grande del atletismo! ¡Carmen, Carmen Méndez, llegando a la meta! ¡Felicidades, Carmen! Es otra grande corredora. Así, hace rato igual saludábamos a Rita Barcap. Tuvimos la fortuna de poder platicar un ratito con ella. Una gran corredora, una gran estela aquí en el sureste mexicano. Es lo que dio muchos triunfos y muchas alegrías. ¡Miren! ¡Verónica Rodríguez! ¡Verónica llega a la meta! ¡Felicidades, amor! ¡Felicidades, amor! ¡Ay, el amor de mi vida cruzando la meta! ¡Guau, guau, guau! ¡Qué momentos, qué momentos, qué momentos! ¡Sí lo hizo la pasitos! ¡Muchas felicidades, Verito! ¡Ay, qué bonito es lo bonito! ¡Híjole! Dejamos a Sanjita dormida porque se sentía un poquito mal. Pero aquí estamos con todos. Aquí está otro gran corredor, propulsor y promotor del deporte, Chucho Molina. ¡Venga! ¡Miren esta postal! ¿Cómo dejar de grabar? Ahí estamos, hasta posa para las cámaras, posa para la foto. Muy bien, excelente a todos, bienvenidos. Aquí vemos a buen Tábano llegando a la meta, festejando. ¡Venga, venga, venga a la meta, venga! ¡Con todo, campeón, con todo! ¡Eso! ¡Otro nocturnos, Cancún, felicidades! Aquí viene el número 8, en las épocas de la selección, jugaba a Aspen, 454. Él estaba a ganar cuando él presumía, él se le fue callado. ¡Vámonos con todo, mira, émonos! Aquí estamos situados abajito de la meta, aquí en el segundo arco de meta, porque el sol le está pegando con todo, ya está durísimo. Y si me quedo ahí, me voy a chambuscar. ¡Eh, miren el cierre, miren el cierre! ¡Ven, miren, lo que se ve la juventud de ahora, cómo se fue este muchachón duro, duro, duro! ¡Y venga, hay de Caguáres, Cancún! ¡Vemos a esta increíble corredora, venga con todo! 1,478 restas, en el año 892, 1,747, ya no había el número. Pero siguen llegando, por favor. ¡Ven, llegando! ¡Venga, con todo, venga! ¡Qué buena transmisión, eh! ¿Cuántos corredores en vivo han pasado por la lente de enfoca a tu ritmo? Ahora sí que este video va a estar del sueño con todas las llegadas de esta carrera Ushmal Muna que tendremos para ustedes al principio de semana. Le vamos a echar todos los kilos para que todos puedan verse en alta definición. Puedan bajar su video de YouTube, del canal de enfoca a tu ritmo de su servidor Héctor Beristain y puedan lograr toda esta experiencia, toda esta emoción. ¡Hola, hola! Bueno, aún todavía sigue el momento, sigue llegando la gente, vamos a tratar de que nuestra cámara siga grabando, que no se nos corte porque hemos grabado mucho y queremos tenerlos a todos en el en vivo vamos a tenerlos. Pero en la cámara secundaria queremos vigilar que lleguemos, que lleguemos a la meta, ¿no? Estamos viendo que estamos con 40 minutos en la grabación, muchísimas, muchísimas gracias, eh. Bueno, se nos pasaron un poquitito de corredores en el video principal, un poquitito. Si fueron de los que tuvieron la mala suerte de que se terminó la batería, pues no sé, regresenle, regresenle al video en vivo y se van a poder ver exactamente el tiempo. Pero mientras, continuamos, continuamos con todos, eh. Vamos a tratar de llevar a todos, a que todos hagan en el video. Ahí viene, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos contentísimos, estamos contentos de llevar todo esto para ustedes. Ah, ese traguito de Gatorade que nos dieron. Chica, atrás de la cámara, atrás de la cámara, chica, por favor, gracias. Y vemos cómo siguen llegando. Misión en vivo la seguimos teniendo para ustedes, eh. Para Enfoques Cancún, para Enfoca Turismo. Ahora tuvimos que hacer un cambio de cámara rapidísimo, pero sí logramos la... Pues poner el en vivo de todos ustedes. Es la página, la página se llama Enfoques Cancún. Y en YouTube va a aparecer el video de Enfoques Turismo. Lo encuentran como Enfoques Turismo o Héctor Benestan. Búscalo en Enfoques Turismo. En Facebook, en YouTube, búscalo como Héctor Benestan. Lo vas a encontrar. Y pues bueno, nos preguntaban de la página, la página, ya los conocen todos. Es Enfoques Cancún.com. El video va a salir en Enfoca Turismo de Héctor Benestan. Todas las llegadas ininterrumpidas. Solamente un cachito, eh. Pero el en vivo ha sido completo. Como la gente se persina llegando a la meta. Vamos a colocarnos aquí abajito del arco de meta. Porque ya el sol está haciendo sus travesuras. Y ya está duro el calorcito aquí en Muna, eh. Ya en menos de una hora ha subido la temperatura más de 6 grados. Y así están llegando todos. Saludos a ti, Juan Enrique. Un saludo para Campeche que nos están viendo. Y pues cómo no llevar a ustedes esta transmisión. Que hemos vivido todas las llegadas desde el primer lugar. Llevamos ya, ya llevamos un ratote. Llevamos cerca de 40 minutos de transmisiones. Y ya nosotros estamos. Aquí sentimos que nos están atracando el chalet aquí atrás. Limpiando la vente. Y seguimos, seguimos para ustedes, eh. Seguimos en vivo. No nos rajamos. Estamos aquí desde Málmuna. Llevamos 40 minutos de transmisión desde el primer lugar. Desde que pasó a la meta. Ahorita voy a preguntar nuevamente el nombre del primer lugar. Porque es americano. Ahora sí que un americano se vino a meter en el molecito de Muna. Bueno, ahorita vamos a preguntar de nuevo el nombre. Aquí del Club Cero viene haciendo su arribo. Excelente. Otro jaguar viene llegando a la meta. Muy bien. A todos los corredores que dejaron su mochila. Excelente, excelente. Y aquí seguimos haciendo las tomas en vivo para todos ustedes. Y pues también queremos agradecer, queremos agradecer al Hotel Villa Antonio. Que nos echó la mano con toda la logística. Todos los años nos ha ayudado. Y aquí está en vivo su corresponsal de prensa. Que siempre nos toma excelentes fotografías. Y que esta vez pues no se le hizo comarnos. El próximo año vamos a estar aquí. Vamos a correr la primera carrera como veteranos. Ya se nos terminó la master. Y así que vamos a estar el próximo año presente. Aquí por el momento pues ella está pendiente de los corredores que vienen. Está cazando a alguien. No sabemos aquí, pero alguien anda cazando. Alguien anda cazando. Ay, mamita, ya se me está acabando el aula. De verdad que eso de ser locutor tiene su inquietudito. Andar a hable y hable y hable. Para darles a ustedes las impresiones de lo que se está viviendo. Como les contaba, el mole se lo llevó un americano. Segundo lugar, Fernando Saavedra. Tercer lugar, el señor Rodolfo de Mérida. Y pues estamos muy contentos. Aquí vemos a Víctor Cancino cruzando la meta. Otro gran amigo de Cancún. Súper compañero. Y bueno, ya los últimos corredores. Y bueno, ya los últimos corredores. Están cerrando. Que digo últimos porque no son últimos. Ya llevamos muchísimo, muchísimo tiempo. Y pues miren, así es como se vive la meta aquí en Usmal Muna. Aquí en la mano izquierda. Y pueden ver ustedes a... Jóven, jóven. Buenas tardes. Y me ayudo, por favor. Gracias, Fernando. Gracias. De verdad, es la pena, pues, estar bien. Sí, miren. Sí, miren, espera. Sí, miren, espera. Ayuda, maquilamente esté limpia para que todo pueda entrar sus clientes. Y, por favor. Sí. Vamos a ir llamando la foto del amigo. Echén, esa primera de la nota. Excelente, bien, bien. Ah, su becha, hasta el hombre araña. Hasta Spider-Man está llegando Usmal Muna. Toda la celebridad. Sí, miren. vamos a hacerlo así vamos por favor por favor ya sé que estoy esperando a sus hermanos corredores por favor no se amaron no quiero ayudar a ustedes a esta bonita imáquina de chiles 45 no la pudiéramos apreciar todos si ustedes me hacen aquí por la meta por favor ayúdenme ayúdenme a que esta carrera se desapoye en orden en paz a lo mejor espero que hay gordo de verdad y enfadoso pero lo hago de corazón para que ya les haya lastimado esta carrera se hace de manera artesanal de familia la hacemos siguen llegando los corredores aquí a la meta bueno ya descansamos un ratito de la voz como les cuento tenemos ya un rato de que estamos aquí transmitiendo en vivo lo que es la llegada de la meta de la carrera de Malmuna no se nos ha escapado nadie nadie se nos ha escapado hasta que la batería nos dé vida vamos a estar aquí transmitiendo vamos a tener un muy buen backup de video para todos en caso de que se requiera no hemos recado de grabar el video está en vivo y el video va a estar editado próximamente en enfoca su ritmo acuérdense van a poder ver el video completamente de toda la carrera con lo mejor de la salida lo mejor de la carrera el trayecto los corredores va a quedar buenísimo buenísimo y todo para que lo disfruten ustedes porque esto esto es pasión y siguen llegando los corredores siguen llegando increíble esta meta increíble y ahorita vemos al equipo estrella llegando vean estas guerreras estas guerreras van a cruzar la meta así claro es un equipo que tenemos de Cancún que es el equipo estrella rezando el rosario en cada momento dando momentos regalando oración para todos los que lo requieran ese es el equipo estrella felicidades chicas por favor por favor corredores vayan hacia el área de recuperación allá hay este protés fruta de doña libia Sosa por si ya lo saben son víctor es el padre de esta carrera doña libia Sosa Sánchez y a lo lejos y a lo lejos vemos a más cancunenses llegar entre ellos vemos a Raquel Córdoba que ahí viene se vino a preparar se vino a tomar como un entrenamiento y miren ahí viene llegando esta carrera la hacemos exclusivamente la familia yo no tengo el orgullo de ser yucatético y ahí viene doña Raquel con todo y bueno aquí estamos echando de ganas y pues bien que mal tratando de conducir y que esto sirve con nosotros ve nomás usted aquí a los tíos con el 112 superman ve nomás usted a superman nosotros 700 vean nomás 468 va a gigante va a gigante las paredes si ustedes llegan hasta el área de operación al fondo de la manta de la ropa de cabeza ahí están los preliminares por favor ahí están muchas gracias felicidades a ustedes bueno la tíos como es bien gracias por el la tíos como es como es yo soy el buen comienzo de la paredes y más es que la carrera del que pasa en el 2 kilómetros es el primer de la paredes y vamos a a bailar a los muchachos a participar todo esto a la vez en el que sale de la zona colóica de Chancur tú no sé si te crees están todos invitados aquí van a visitar con el bote de la paredes bueno así seguimos transmitiendo en vivo para que vean la meta para que vean como vienen llegando todos los corredores ya llegamos ya llevamos un ratote un rato transmitiendo a todos los corredores así que ahorita que terminemos el video van a poder checar antes del primero hasta hasta donde de la pila hasta donde de la pila también usted esta señorita ahí va ahí va llegando este lo hará pero feliz 450 van llegando entonces comentaba que con doña Lidia son de la clase toda la población que ustedes están le gustando es una tarea titánica no crean que tenemos un ejército de personas somos Tantula Bolivia y gente de una la que nos ayuda la que está ahí no quiero mencionar a nadie porque luego si no se van a chilear entonces sí les pido todos todos los cinco hermanos son los que están ahí son los que están todos los días a partir del primero de septiembre desayunando comiendo el equipo estrella un equipo estrella más que llega felicidades como está si ustedes ven tratamos ahorita desde la área de recuperación un poco más grande por eso le estamos solicitando directamente que no se nos quede en la venta que por favor si ya llegaron si ya la disfrutaron la sufrieron si ya les pasó todo lo que les pasó en el camino por favor tengan la meta libre sean ustedes notabilistas de esta carrera también siendo ordenados por favor yo les pido de la manera más atenta a ustedes el número 14 el 180 así van llegando todos los corredores este que bueno yo creo que otros llegaron a esta carrera ¿sí? de chaparritos de 619 sí 649 y así es más o menos cómo cómo se ve la llegada la llegada a esta carrera como se dan cuenta aún siguen habiendo muchísimos muchísimos atletas que están cruzando aquí la meta y bueno yo quiero mostrarles un poquito de lo que es la organización de cómo el equipo el equipo de jueces puede seguir y puede estar haciendo esta gran carrera una labor titánica resultados preliminares corredores están pegados en una lona que está al fondo de la página de internet rompecabezas.mx de esa página de noticias que está bien patrocinado así es como lo reciben a los corredores así es lo comerciales y bueno miren qué bonita estampa toda la gente viviendo el momento y regresamos a los corredores y regresamos porque no se nos pasa nadie de verdad uno de los espíritus del deporte es la noblesa entonces por favor no se maritas señoritas si me ayudan por favor no se maritas si son tan normales por favor este miren ayer del año 20 se está dando un fenómeno se está alterando mucha gente en la más fruta entre todas la población nos tienen que pegar a todos por favor no es miércoles de viernes para que lo llevemos para la fruta pero yo les pido de la manera más autentica de que los saluden nos apoyen y hay unas ruedas ya dispuestas en la plaza incluso en sillas si ustedes quieren llegar también un recuerdo a todas las personas ¿sí? ¿cuál? ¿y usted esa corredora? ¿cuál? 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 miren miren esta corredora de 1700 de verdad es un ejemplo y me gustaría que algunos de sus trabajos ella estén recogiendo por la la basura de muchos cocheños y le hay que reconocer un aplauso por favor el ejemplo el ejemplo el ejemplo el ejemplo por favor traiganme la bolsa de basura a cada meta por favor esta señora corrió y recogió 16 kilómetros de desperdicios de baños venga venga con todo dice que no tiene conciencia y la que no pusimos botes quizás pero muchos y hoy corrió la carrera se van a poner el ciclo hay acciones que lo pueden dejar en los procesos de hidratación no tirarlo hay que preservar la zona ahorita por favor vení vení a ver dale un un una bolsa de basura para la señora por favor gracias y así es como como vivimos la carrera así es increíble esto es padrísimo la gente está volcada es padrísimo estar viviendo esta llegada gracias gracias y así es que no lo que no se puede hacer es que no se puede hacer no se puede hacer bueno no se puede hacer Aquí tenemos el video, el video de la llegada, lo tuvimos, no se preocupen, excelente. Regálenos la meta limpia, por favor, para que lo disfrutemos todos, aquí estamos hablando para todos, hermanitos. Gracias. Ayúdenos, por favor, a los corredores, estamos pidiendo que nos liberen esta área, pero no nos dejan, no nos dejan. Vamos a pasar aquí el en vivo para que vean que no nos hacen caso los corredores, queremos que esto esté limpio y no se dejan. Por favor, corredores, ayúdenos, creen conciencia para que la leen, las metas estén siempre así para que podamos llevarles a ustedes estos momentos de todos los corredores. Sí, los corredores no tienen que estar aquí, por favor, ayúdenos, para que podamos ver, podamos tener la meta limpia y bonita. Es que la gente se junta aquí y no deja que podamos llevarles a ustedes estas imágenes, no nos podemos mover. Entonces, es importante que cuando seamos corredores y tengamos nuestra llegada, vayamos al área de recuperación, que no estorbemos aquí a la meta, porque sí es difícil. Ya se les dijeron a muchos, miren, me voy a mostrar las imágenes, siguen estando aquí las personas y miren, no hacen caso. Es increíble, no hay cultura, no hay cultura en este deporte, aquí de repente. Así que si alguien conoce a esos corredores, que los vean en Facebook, aquí en Focus Cancún, para que vean que no es mala onda, pero que hay que tratar. Ahí viene nuevamente a decirles, y ven a ver. Para atrás, por favor. Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Y bueno, seguimos grabando ya en vivo, ya nos pudimos mover aquí un poquito. Los corredores, al final de las vallas, donde damos pesita para llevarse sus naranjas, plátanos, sandías y demás, está el área de recuperación. Allá ustedes van a poder ver los resultados preliminares. Van a poder ustedes ver diferentes cosas. Muy bien, excelente, y siguen llegando los corredores. Ya llevamos dos horas, dos horas desde que esto inició. Y estamos más o menos a una hora de transmisión en vivo. Tenemos una hora de que estamos transmitiendo los corredores llegar. Y es una meta infinita. La gente sigue llegando, y sigue llegando, y sigue llegando. Increíble esto. Aquí vemos el auxilio. Y seguimos aquí directamente, es una transmisión que no ha terminado. Vemos al señor Rubén de Red Runners, que aún así llevó a la meta con todo, venga, con todo, chico. Aquí vemos también esta estampa de la familia llegando. Miren esta familia, todos llegando a la carrera. Usman, Muna, claro que sí. Sí. Bueno, vamos a probar el sol. Se informa a los corredores, y los resultados están aquí. Es la banda de Rompetalosa, con los 2 minutos preliminares. Aquí con el hueco, pan chico, es el medio medio de los jueces. ya casi dos horas de transmisión, dos horas que inició esta carrera y que los corredores no han parado de pasar aquí en la meta yo iba a tomar fotografías pero bueno, optamos ya al último por el video y dice que la de Patio que ustedes alinecen sus cuentas por favor entonces, vamos viendo como seguir con los corredores las corredoras todo el mundo va a llegar a ti y también, vacías te están buscando acá mi sobrino como lo que voy a leer si ya irás estoy grabando aquí se va a venir aquí se va a venir la zona para tomar los diferentes productos que va a ir a parar entonces está la zona de ahí está la zona de resultados preliminaros si ya los premiaron pasen ustedes por el nuevo despremejado ya ya son casi es la retaguardia de lo que es la carrera Usmar Muna ya una hora una hora desde que el corredor principal el corredor estadounidense cruzó la meta en segundo lugar tuvimos a Fernando Saavedra y en tercer lugar el señor Rodolfo de aquí de Mérida corredorazos todos yo no recuerdo que un extranjero se haya llevado la carrera Usmar Muna así que creo que va a ser una de las primeras veces que un yo así que un cuereño que un cuereño viene a a llevarse esta carrera siempre había sido siempre había sido alguien de aquí de alguien de la región y pues estamos contentos de llevar todo esto para ustedes nada más es que hay que verano aquí vale vale miren el Rodolfo de Mérida llegando hacia la meta claro venga venga chele venga si yo no me quité de la meta de firmados por favor consignosme no estando en la zona en la meta por favor seamos conscientes de la misma manera si fueran consultas buscan ustedes hay bolsas para tener basura por favor algunos de ustedes aquí en este lugar tan hermoso este pueblo del sur del estado que le recibió con los brazos abiertos de esas personas que les aprendieron cuando queraron quieren ver su pueblo limpio si no tenemos el pueblo limpio bueno bueno ya estamos a unos momentos ya de pues casi casi cerrar la transmisión la batería nos está dando el anuncio ahora sí que no quería yo no quería yo pero vamos a ver hasta dónde llega la batería ya tenemos el en vivo tenemos una hora de grabación desde que entró el primer lugar aquí a la meta y tenemos la cámara secundaria en la cual estamos estamos grabando todas las imágenes de esta carrera Usmal Muna 2019 estamos contentos y bueno gracias por seguirnos gracias por seguirnos vamos a seguir aquí grabando en vivo a los a los corredores que se están dando cita y que cumplieron con esta cita con el destino aquí en la carrera Usmal Muna 2019 seguimos con con la cámara se nos olvida que tenemos otra cámara pero bueno esperemos que no la hayan movido mucho gracias Alejandro Embriz claro que sí muy buena vibra buena vibra para todos para todos de verdad ese es un lugar lleno de energía se salió del templo del adivino de esa gran pirámide se corrieron los principales caminos del Mayab subieron a lo que es la pues la cima ¿no? la cima de 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 Muna y bajaron a este gran gran pueblo increíble por favor vaya saludando a todos y todas las que lanzamos y los que organizamos esta competencia a que se mantenga limpio el lugar es importante que vaya mucha gente en la meta yo sé que es una carrera de bastante muy cansada de ustedes ahorita estamos chica de agua nada más y bueno eso es lo que está dando vamos a tocaros un poquito con el sonido que si busca al compañero el sonido que sabe en forma de música escala gracias y y y y y y y a los candidatos que mandan y van a la meta en este año cambiamos el área de aplicación de mi gaya por favor pueden venir ustedes después de que si miran el contado que es el famoso patrocinador de esta carrera pueden ser pasados en su gaya y agradecemos a estar llevando aquí a un diputado Luis Borja Romero que es uno de los patrocinadores de esta carrera para pasar la frontera que está un poco de óptido pues bueno que se ve que es su vida y luego les recuerdo el lugar de la ropa es para generar la aplicación para generar los corredores y en el caso de las carterarias ustedes se siguen las callas para ayudar a ustedes a la área del baño y si bien los corredores somos los hermanos en el siglo XVIII en el siglo XIX en el siglo XIX en el siglo XIX siguen llegando a la meta todos ellos titanes de asfalto y la verdad y reconocimiento lo que lograron concluir esta esta el siglo XIX con que ganas cierra eso es amor al reporte que sigo repitiendo que los resultados funcionales ya podemos regenerarlos y una marca de los que parece a punto de la vida y aprovechando que estoy con los proporcionadores pues quiero agradecer a de la defensa de todas sus marcas Barbarale, Vistar y Cotacoya que están aquí acolgándolos. Asimismo, al Centro Popular Amado, también a el Perú Político de la República de los Pueblos Hoy, también agradecer a Lucina Maras, agradecer también al Centro General Carlos Acereto que nos está estudiando en esta ocasión y agradecer a Planeta Maratón Y bien, ya entrando a los resultados ahorita de las llegadas, miren, aquí se los ponemos, la libre varonil una hora, una hora una hora, la libre femenil, una hora diez, una hora once una hora quince, submaster varonil cincuenta y nueve, un minuto uno dos submaster femenil uno catorce, unos diecisiete uno diecinueve, la master varonil con cincuenta y ocho treinta y ocho tiempazo, una cuatro el segundo master femenil uno veintiuno, uno veintitrés veteranos varonil una cero cuatro una diez una trece y veteranos femenil la veteranos femenil con una veinticinco una veintiséis y una treinta así más o menos los resultados en la carrera Usumal Muna y ya que estamos aquí en Muna pues nos acabamos de enterar de una super carrera que ya lo hemos corrido y pues es la carrera de Tecach señores primero de diciembre aquí estamos con un buen amigo que todos los años nos invita cuéntanos de la carrera cómo están las bases bueno ya estamos trabajando para la carrera de Tecach esta vez le vamos a meter casi noventa mil pesos en premios para repartirse en todas las categorías cabe mencionar que el equitativo de los premios es para hombres y para mujeres de manera por igual entonces este nuestro kit de inscripción va a costar doscientos cincuenta pesos tienes derecho a camiseta a tu número y a una cena de pasos un día anterior excelente que onda donde nos escribimos de una vez en cronometraje.com espiro.com ya están las instrucciones y en Cancún con nocturnos Cancún excelente vamos ahí con el buen Fabio seguramente nos vamos a escribir bueno señores aquí está esta carrera yo se las quiero mostrar yo la he corrido un par de ocasiones es una chulada de carrera así que nos vemos primero de diciembre en la carrera de Tecach gracias por todo y bien ya han levantado la meta ya han terminado la carrera pero aquí los corredores siguen siguen viviendo su carrera siguen viviendo su evento pueden checar como como aquí el pueblito pues se hace presente con todos los antojitos con todas las cosas aquí de la de la región aquí los vendedores ahora sí que están echándole ganas para llevar las chácharas a los corredores y del otro lado también tenemos a o sea lo que es el folclore folclore ahorita vamos a acercarnos rápido para que vean más o menos aquí como como los corredores se la pasan aquí vemos a los a los jaguares como están se la están pasando aquí ya están echando el elote los jaguares echando comidita si veamos echamos un elote claro que sí echamos un elote delicioso miren saludos aquí para la cápsula de pocas cancún que tal les fue de lujo o no excelente tuvo increíble la carrera muy padre las vi ahí van a ver a todos ahí salieron en el video todos salieron miren aquí la mestiza miren que bonito el folclore de la o así que de la ciudad pareciera que están como desgraciados pero no miren que bonito y bueno ahorita nos vamos a las premiaciones de una vez y aquí estamos en la categoría libre libre varonil en la carrera Xmal Muna estamos con los ganadores y vamos a ver cómo les entrega su premio ya lo están pasando aquí al segundo lugar Rodolfo Martín y en primer lugar Fernando Saavedra categoría libre varonil hizo el recorrido en una hora exacta bueno pues así estamos viendo los lugares en esta carrera Usmal Muna que son los primeros lugares dice que es su hijo van a ver esta cápsula en enfoca tu ritmo en el canal aquí estamos premiando están premiando a Fernanda Saavedra aquí viene aquí viene Irvin aquí viene aquí viene Fernando aquí viene Rodolfo aquí está la elite del atletismo yucateco señores aquí lo pueden ver excelente pues ellos son unos categoría libre en la carrera Usmal Muna y el primer lugar general de la categoría fue categoría máster aquí en la carrera Usmal Muna se lo llevó el el lugar perdón el corredor de los Estados Unidos el nombre del primer lugar es Charlie Bredemar y bueno aquí estamos en la premiación de la carrera Usmal Muna estamos con el primer lugar general de la carrera aquí lo pueden ver es categoría máster y él es el rey de esta edición 2019 así festejan así están festejando para la foto esos cuatro atletas aquí en el sureste mexicano podemos verlos todos compañeros todos amigos pasamos a la categoría la región de máster aquí en el sureste todo el poder en la categoría submáster en el quinto lugar muy bien esperemos que les haya gustado esta cápsula especial de la carrera Usmal Muna 2019 ya estamos aquí en el hotel a un ratito de irnos son las 3 de la tarde ya hay cerca de los 30 32 grados aquí hemos disfrutado muchísimo cada una de las llegadas a cada uno de los compañeros y bueno nada más que decirles que nos vemos el próximo año seguro estaremos aquí y recuerden antes que nada enfoquen su ritmo y nos vemos en la próxima Usmal Muna 2020 2020 año olímpico ¡Hasta la próxima!